hola mis amores como están bienvenidos a un videíto más y bueno vamos a hacer este pastel fue para 20 porciones el molde de 8 pulgadas y el relleno fue de dulce de leche y aquí ustedes para que vean que si les hago caso ustedes me dijeron para que no te quede tan delgadito el relleno de nutella o de dulce de leche pon una capita de chantilly y ya de ahí pones el relleno y pues aquí lo hice por primera vez y déjenme decirles que si me gustó porque pues el obviamente el chantilly le da un poquito de más altura al pastel y miren así quedó y déjenme decirles este pastel lo entregué el sábado a una amiga este que ya conozco por varios tiempos así que siempre les digo si hay algo que mejorar avíseme y pues aquí estaba yo ya este a como se dice el se me hace que el martes ella me textea y me dice mar y le tengo una queja del pastel ay chicas yo andaba haciendo mi quehacer y se me subió y se me bajó la presión ni que se ni sé que sentí entonces yo para pronto le contesto y le digo que hice mal que no le gustó y se dilataba en contestarme como cinco seis siete ocho minutos y yo estaba con el jesús en la boca de verdad que me sentí bien triste cuando leí ese mensaje y ya de ratito me dice no no se crea mar y la estoy engañando este a todos les gustó el pastel de mi familia y se acabó y próximamente le voy a estar pidiendo otro ay chicas porque no la tenía yo enfrente de ella yo la quería golpear pero dije ay no como me engañó estaba yo ya como bien a posachicopalada dije que no le gustaría de mi pastel y era una broma ahora sí que si me la hizo caí redondita redondita si apenas si ven que me estoy este curando de mis a de mis debilidades y me engañan ay no 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 sean tan malas conmigo ya después me estaba yo riendo dije cómo pudo ser que no me la solí que era una broma pero bueno creo que todavía aún me falta un poquito de su seguridad saber que mis pasteles están ricos o sea lo sé pero que le guste toda la gente pues a veces si tengo esa inseguridad y pues esta vez caí en la bromita y miren este pastel era el extremo de un lado rojo y de otro lado verde y en la foto que ella me mandó yo no alcanzaba a distinguir si era chantillín o si era este fondant porque el pastel que me mandaron de referencia el rojo y el verde estaban bien como que si lo hayan hecho con una regla bien derechitos entonces yo dije con chantillín pues no no me va a quedar así tan derechito así que decidí pintarlo con el aerógrafo este y ya cuando se acercaba un color con otro si le difuminé poquito pero no tanto para que no se perdiera la línea que quería yo lograr que se viera la diferencia de colores el aerógrafo me salvó una vez más y también pues para que el color rojo no llevara tanto colorante ya que pues este pastel mi amiga lo quería para sus niños y yo a mi niña no tampoco quiero que otros niños coman tanto colorante no sé si yo estoy mal pero trato de cuidar en eso como mis clientes y pues también se ahorra uno mucho color con el colorante ya saben y también el rojo y el verde para lograr así como intenso se usa mucho y bueno creo que el aerógrafo me ha salvado esta vez y es una muy buena opción y bueno pues aquí ya le estoy poniendo sus decoraciones porque era de a la playera de cristiano ronaldo y miren qué bonito nos quedó las imágenes son comestibles en hoja de azúcar con una capita de fondant las estrellitas también son de fondant eso es todo nos vemos bye bye